Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé nada, lo vas a ver, lo que ustedes me están diciendo, pero lo vas a ver, Carlito, como lo vas a ver, le voy a hacer la pregunta, cuando usted estaba joven era más cholo, era bastante chéle, yo he sido siempre como chéle, en la foto que me enseñaron, usted era joven, cuando era joven era algo gordito y chéle, y eso que tiene que ver, si hubiera sido gordito o chéle, coincide la palabra que le dio la madera, o sea, Carlito, usted sabe, no, pero yo lo que no entiendo es que como usted, si usted me enoja y me enfrenta, este pueblo como me fue para el desierto, allá, si se muere, no, si no, usted era chéle y bien muertetón, como ha ocurrido en cuenta, esto vuelve cubia, el robo vivo lo voy a llevar, el problema es que ustedes estén bien conmigo, pues yo venía, ya está Carlito, usted sabe, Carlito, eres papá de dos hermosas hijas, dime la verdad, no sé, no sé, no sé, no es cierto lo que usted está diciendo, Carlito, ¿dónde está Carlito? el papá de los... por cierto, ya tiene una hija bastante grande, no, no, no me diga que estoy viejo, ya está viejo y es hombre, si o no, para que afecte las cosas, hombre si soy, si él dice que no, no soy hombre, pues, ¿y qué? yo a eso le voy a decir, ay, eso, hombre, ¿y qué? no, es que, ¿qué está haciendo? no, hombre, empezar al intento haga, esto de que, pues, acá usted lo va a defender, vay, 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 yo lo puedo marcar a usted cuando yo quiera, mi hijo, vay, 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 yo te... yo te me de banda, si yo por eso lo... yo, sí, porque a todos los le ponen llantas, para que haga fuerza, lo que pasa es que este hombre sabe, sabe, sabe razonar, pues, no, pe, él sabe, pues, no... ya, ya, pe, tanto rodeo, que... vaya, entra, pe, hacerte las cosas, usted tuvo que ver, tuvo un pasado con la mujer que yo tenía, tenía, digo, porque ya no tengo, vay, vay, cuando usted era joven, motetón y chele, si no la tiene ya, y no era barbudo, ahora como ya de viejo, ya le están dando la gana, usted va a ver, que la descuido y todo eso, a lo mejor ya pegue a otro, pero yo, ya no he tenido nada a hacer, y todavía viene a decirme eso, no, be, carnicho, yo no le estoy diciendo la verdad, ay, 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 y este culo es en corajina, y me ves muerto, este culo no suelta, no suelta, como suelta, este no suelta, ay, don Carlos Antonio, lo siento, lo siento, un hombre reconocido, aquí, aquí, donde sea, pero el odio no tiene que ver conmigo, suena tombarela, el que deja hijos regados, eso si, es grande, caliente usted te recalla, hombre, mire, un hombre reconocido, por todos los terrenos, vacas, ganado, que tiene, ha estado haciendo cosas, así como esas, carlito, ah, tampoco, para que ustedes, me acuerdan de hacer tal esposa, me gusta respetar a las mujeres, me gusta respetar a las mujeres, bueno, reclamo, yo venía bien tranquilo, aquí, contento, y me voy a, que me salen con ellos, pero carlito, carlito, es papá, o no es papá, es papá, es una de acá, no, no, están negando los hijos, no, es papá, oye, que guerrero, me metió, acepte, carlito, como voy a aceptar lo que no es, carlito, vaya, el que gane, si usted gana, usted tiene la razón, si ella gana, él tiene la razón, no, él tiene la razón, y razón de qué, van a ir una pelea, de cinco minutos, si usted gana, yo no tengo, por qué, que va a pelear, le estoy diciendo, yo voy a pelear solo por pelear, porque usted quiere que yo pelee, porque yo le digo, no va a pelear, y aquí están pelear, van en juego a, sus hijas, las que tiene con, una chelona, chelona, yo no sé, si o no, es que, ha hecho, que carlito, no voy, no voy, no voy a pelear, no voy a pelear, no voy a pelear, usted ha hecho, malilla, que es lo que ha hecho yo pe, no, no, usted ha hecho malilla, ya, ya pe carlito, ya pe, acepte las cosas pe carlito, cuáles cosas pe, yo no sé, qué pe, cuáles cosas pe, cuáles cosas pe, vamos a aceptar, viejo, no, ya pe, hagas el cargo del pasado, que tuvo usted con mi mujer hombre, va, 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 yo no tengo ningún pasado, con su mujer hombre, y quien le ha dicho, cómo es usted, sabe eso, ah, va hijo de la mañana, 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 no me preocupes, oh, si pusieron azar a las cosas, qué le pasa, mi hijo, que ya estoy riquete viejita, me canso tanto como a usted, qué le pasa, mi hijo, y ahora, qué se le comió, que no me quiere contestar, ay, mi hijo, es que usted, a mí no me tenga pena, tengale pena, cuando ya vayamos con el patrocito, a mí se tenga pena, patrocito, tengale un poquito de pena, a mí no, mi hijo, me ha gustado, todos los días, como está viendo el patrón, algo, me ha gustado, qué le gusta más, ahí con el patrocito, a mí la vaca, ay, es que está riquete bonito, está bien, se acuerda cuando el patrocito le dijo, que le cuidaron los conejos, ah, sí, ese señor, tiene conejos, tiene patos, se acuerda los marranitos, cuando una marrana los tuvo, ay, eso está riquete chulo, esos marranos, un puño marranito que tuvo, vamos a hacerle patrón que los venda a uno, para llevarlos, para cuidarlos, para cuidarlos, pero ya tiene más animalitos, sí, pues claro que sí, le vamos a hacer que los venda a una hembra, este es sosiego, hijo, no se me vayan, ustedes no tienen sosiegos, a ver qué les pasa, compungas y eso, mire, mire, vamos llegando el patrocito, a ver si está, porque la verdad es, a la hora que siempre nosotros llegamos, ya va a creer que está ordeñado, ya no nos deja que nosotros le ayudemos allí, eso a mí me encanta ordeñar, yo quisiera que usted aprendiera, para que, lo vamos a decir al patrocito que le enseñe a usted, para que aprenda un poquito ordeñarse ganado, para que en un futuro, usted aprenda un poquito, un poquito, y le vamos a esto, vamos, vamos, mire, mire si es mi patrocito, el vendedor, es que mire, ya sabe, ya tiene el dinero que vamos a llevarle, oiganme lo que le voy a explicar, es que esto vamos a ir así, yo tengo que tener el dinero, ajá, porque esto va a ser una carta poder, ajá, por eso, esto vamos a hacer así, mire, y esto, usted vamos a sacar como un censado, como un censado, como un censado, que, como quien va censando, usted va a irle a, ajá, que nosotros necesitamos, que lo de la firma, que un censado, que estamos sacando, parte de, entonces, entonces, este, en pocas palabras, si, porque aquí necesito, necesita la firma de él, ajá, que es el que le va a dar como, la firma, la firma, para que ya, pase a ser dueño usted, y aquí firma el dueño, ajá, es como un censado, ajá, que es usted el dueño, un censado, que le va a sacar así, mire, como para un beneficio, para él, pues si, pues si, para un beneficio, pero eso usted se lo está inventando, porque, esto le está certificando, que con esta carta, usted puede, ante la ley, certifica que es suyo, ajá, pues si, pero, como, como es que, como es que, que esto se certifica así, y usted dice que un censado, lo que usted quiere, ajá, lo que usted quiere, es que él le firme, y usted sin pagarle nada, no, que yo no le paga nada, no es que un censado, que le vamos a sacar a la iguana, un censado, ya, ya veo, de que lado, más que la iguana, ajá, y usted siempre le traje sinvergüenza, no, es que un censado, que para alguna ayuda, que tal vez le va a venir a él, como le va a venir ayuda, si con esto, el señor Don Varela, deja de ser dueño de todo esto, y pasa a ser usted el dueño, va, por eso le digo, ajá, pero aquí, aparte de que usted va a ser el dueño, y yo voy a ir a dar la gran carota, para firmar, es que él firme este papel, usted tiene que dar una otra comisión, porque no crea que, si, porque no sabe, dijo, pues así vaya, entonces a lo último, pues ahí, ajá, lo último, pero usted sin dar ni un centavo, se va a ser dueño de esta sierta, no, pero como acuérdese, como hay gente así de sinvergüenza, quien quiera, hacerse dueño de las cosas, no, tampoco, yo creo que no hiciera nada, si, pero, ya te explique, yo dije, que no nos cae mal, y que lo manda, no, no me manda ella, pero tiene derecho también, porque ella no puede alterarse, por la chichilla, le digo al niño, yo presiento, que como que ella lo mangoneara, para todos lados, nada de eso, lo que pasa, lo que pasa, que ella se da cuenta, del gran soborno staff, que usted, como, no, bien, porque usted eso está haciendo, no, es que ahí cualquiera una firma, cualquiera la da, si, por eso, pero, un beneficio, algo así, 50 hectáreas a lo cuadrado, tiene un hoyo de higopo, pero, llama a todas las papas de corto, mire que usted mire que es, dos, dos quebradas, pasan al medio, creo que son esta, y la otra, que está al otro lado, certifican en el artículo 325, la ley de constituciones, y, y, entonces, así está, listo, al último va, si, ajá, bueno pues, está bueno entonces, acepto el trato, está bien entonces, yo voy a ver como le saco la firma, a don Varela, pero no me va a quedar malo usted, oiga, no, como va a querer, si, no, no se preocupe, ya va a ser dueño usted, mira esto, a ver, hace unas vacas, incluidas ahí, yo creo que contiene, las vacas de la fama, aquí tal, para que veas, que él es un gran, quien te muera, pues no sabe, ajá, yo, y le voy a poner aquí, ya después le voy a hacer un traspaso, para que ustedes también, porque yo paro los tenis antes, y para que la niña, que esté tan bien evacuada, pero usted, hombre, pero bien, con todo lo que alcanza a firmar esto, es que, es de nada, de nada de dinero, se va a ser dueño, pero el sapiens aquí, el paseo, pero que sorpresa se va a llevar, ajá, pero yo no le voy a decir hasta cuando, ya eh, no se ni cuando, pero, ahí lo voy a dejar que esté, cuando, él quiere exigirme algún trabajo, allí me lo puede quitar, porque el día es que, solo de buenas a primeras, me va a convencer, porque yo no puedo creer esto, a mí, que algo me molesta, la vista por sol, eh, chao, un pariso, pero yo no les entiendo, que me fue a buscar, yo dejó un día, a ver pues, es que si, es que me cae mal a mí también, pero lo voy a preparar, soy su 다른 maestro, yo estoy preparado, pero son los amigos, estoy preparado, son amigos, pero de que lado usted está entonces, yo estoy de tu lado, está excelente, como usted se puede dar la gran clic acá, no me puede dar, porque por eso, por eso ¿qué hay gente? es que hay gente valorido entonces, porque yo no le pago el valor a él, porque él no tiene nada, por eso ¿Qué es eso? jazihpite el Sur, por eso es que hay gente valorido entonces, que puedes, voy a ver muchas cosas en patios, Si usted quiere arreglar algo conmigo, ya lo va a arreglar. Hoy se va a caer. ¡Defienda a sus hijas! Hoy se va a caer. ¡Usted defienda la muerte! ¡Cállate la segunda vez a su vieja! Y oiga lo que le voy a decir. Hoy, en las propias tierras de él, va a caer Don Carlos Antonio. ¡Ahora! 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 ¡Aquí va a caer enterrado! ¡Mira, Carlito! ¡Ah, no la pude mover! ¡Pero ahí va a caer enterrado! Si no la puede mover, ¿cómo va a caer? ¡Bien! ¡La muerte! En las tierras de él, va a caer Don Carlos Antonio. ¡Pero ahí va a caer! ¡Pero ahí va! ¡De las mismas tierras! ¡Pero ahí va a caer! ¡Pero ahí va a caer! ¡Pero ahí va a caer! ¡Pero ahí está un barrio! ¡Que el honor de un hombre, el honor de un hombre, sobresalta! ¡Estiena la! ¡Si! ¡Es mi honor! ¡Yo sobresalto aquí donde sea! ¡De mi tierra donde sea! ¡Oh! Le ha pegado una chilena! Y Carlito va quedando abajo. ¡Pero abajo! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos Carlito! ¡Vamos! ¡Vaya le dio un poco! ¡Ahí está! ¡Ya lo tiene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Recuerde que le han quitado su vieja! ¡Su vieja! ¡Su vieja! ¡Y se lo ha quitado! ¡Y usted! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Usted tiene a sus hijas! ¡Deciéndala! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ese es Carlos Antonio! ¡Se está poniendo cachado! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es Carlos Antonio! ¡No me corro! ¡Ay! ¡Lo único que le quité a mis mamás en la mañana! ¡Lo único que le quité a mis mamás! ¡¿Qué estás diciendo este loco? ¡Ese es Carlos Antonio! ¡Ese es Carlos Antonio! ¡Yo esperaba más! ¡A mí no aquí estoy pues! ¡Yo esperaba más de Carlos Antonio! ¡¡Ah! ¡Ay! ¡Ese es Carlos Antonio! ¡Como cuando uno respuja a un gallo cuando quieren pelear! ¡Solo lo watchen pues! déjelo que venga pues, déjelo no tiene que perder hijos vamos pues, recuerde que sí le ha quitado a su vieja le ha quitado todo en la tierra suya está cayendo carlito, estaba cayendo igual, están igual vamos carlito a mi amigo lo está ahorcando con una subija de vecina amore amore dale dale diez, tres, dos tan vas y del calento ay dale no, eso es donde está hombre yo le voy a... aunque me pepe no, 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 no ay no, no no me nota y qué pucica ¡Párense! ¡Párense! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Aquí ve! ¡Uma, una, una! ¿Qué te hay que ver aquí? ¡Uma, una! ¡Aquí se ve! ¡Tópele, tópele! ¡Ajá! ¡Ven, duro!